No quiero recordar, juegos y excusas, sin parte ni te habrá, en nuestro futuro, en la vida de nosotros. En mi casa me estreja, mi corazón de vida, en el mundo como te habrá, llena de aguantar, la mano saldrá, la precariedad. En el mundo como te habrá, sabores a la tierra, apuntar el tiempo, si el tiempo que va, aquí en el mundo, los hijos de los milagres, saben lo que sufrirás, en el mundo como te habrá, en ese camisado, en el mundo como te habrá, en la vida de nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!